Yo no voy a poder decir a dónde voy a ir porque la información me va a estar llenando me va a estar llenando información nueva y en algunos casos también variables nuevas que no podía considerar bueno, una alternativa para esta es la adaptación entonces en un momento voy a hablar un poco más que complementa a la predicción la ciencia prediccional trata de predecir todos los fenómenos pero si la complejidad nos dice que esta previsibilidad es limitada ¿qué podemos hacer? de decir, ah, pues, no vamos a vender las proteas antes de ser ciencias creo que no es realista entonces una alternativa es estar conscientes de cuáles son los lentes de la predicción y para poder responder más allá de considerar la adaptación que es lo que hacen los sistemas vivos los sistemas vivos viven en unos ambientes imprevisibles muy dinámicos, muy cambiantes ¿y qué es lo que hacen? se están adaptando constantemente a los amplios de su medio ambiente y si tratan de crecer, o sea, por ejemplo, los árboles son muy eficientes para predecir el clima ¿cuándo llega el clima? ¿por qué? bueno, especialmente en las latitudes extremas donde los granos son cortos tienen que predecir cuándo es la última nevada perdón, cuándo es la última nevada para empezar a brotar sus flores porque si no latinan a la predicción van a empezar a brotar los botones de las flores y luego otra nevada se puede entonces ese año no van a tener frutos y si se van, digamos, por la segura tratan de tomar una vida conservadora y empiezan a florecer no sé, dos semanas, un mes después de la última helada entonces no van a tener tanto sol porque los granos son muy cortos entonces sus frutos no van a alcanzar a madurar y va a ser muy difícil que puedan propagar digamos que animales transporten sus semillas a otras partes entonces, digamos, por selección natural los árboles han aprendido a medir muy bien no sabemos cómo lo hacen lo hacen muy bien de hecho, hay muchos agricultores que empiezan a plantar en el momento en el que los árboles empiezan a florecer y los árboles saben mejor que formación meteorológica que no quiere decir que especialmente con el cambio climático no quiere decir que siempre batilla pero digamos hay una tendencia muy fuerte hacia la adaptación hacia la predicción pero, digamos, en el momento en que no podemos predecir pues en adaptarnos y es algo que los sistemas vivos hacen muy bien entonces podemos aprender que los mecanismos adaptativos presentes en la naturaleza para distintas cosas primero, simplemente por interés íntico de entender a los sistemas biológicos y por otro, también podemos tomarlos como inspiración para construir sistemas artificiales sistemas tecnológicos que tengan estas propiedades adaptativas y esto les va a permitir responder a tan luces en el sector que no sean revisibles que no es lo que sucede con la tecnología actual uno trata de predecir para conocer el futuro del medio ambiente del sector con un sistema tecnológico y al momento en que se sale de las expectativas pues el sistema empieza a mal funcionar o funciona de manera subóptima entonces, la predicción es que nos sirve es muy útil pero la complejidad nos limita nuestra capacidad de predicción y no es por un límite de nuestros conocimientos sino son propiedades inherentes de la complejidad o sea, en el momento en que yo tengo interacciones que están en mi formación en el futuro pues esto limita mi predicción entonces es mejor aceptar los límites de la predicción y estar preparados para construir sistemas que puedan adaptarse a estos cambios superficiels otra implicación de las interacciones es el no platonismo bueno, el platonismo entendido como que hay una verdad sobre el mundo y la visión de las ciencias es encontrar esa verdad si entendemos bueno, si situamos esta visión que mucha gente la comparte entonces veamos la visión a la visión de la ciencia como encontrar esa única realidad del mundo que conoce esa verdad esa descripción verdadera del mundo entonces Wittgenstein ya nos dijo que todas las descripciones están hechas en un lenguaje entonces digamos puede haber más de una descripción de uno entonces algunos filósofos por poder como todos pues tomarme la situación en este tema ah, pues como en distintos contextos puede haber distintas interpretaciones entonces casi casi cualquier cosa se va todo pero todo va digamos si no hay una verdad fruta entonces cualquier cosa es igual de válida digamos eso puede dirigirse al extremo realmente pues y y bueno esto me gusta ilustrarlo con un problema que yo lo llamo el problema del teorema tonto que pues tal vez esto le relaciona un poco más a los matemáticos pero imagiérmonos un teorema muy tonto que 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 me digan vamos es una tontería así como dos es mayor que cinco eso es algo tonto como va a ser dos mayor que cinco entonces yo puedo probar que puede encontrar una infinidad de acciones bajo los cuales ese problema tonto es consistente entonces es verdadero porque las matemáticas tenemos acciones que son como la base de la historia de matemáticas pero esos acciones no son verdaderos son presimposiciones y yo los puedo cambiar entonces por ejemplo axiomas de la geometría un filial el último de ellos es que dos rectas paralelas nunca se interceptan pero eso es un axioma que no es verdad absoluta es una creencia y si yo cambio esa axioma y digo bueno las rectas paralelas sí se van a interceptar yo tengo otro tipo de en fin por ejemplo la 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 geografía del Wachewski afecta que se intersecta en el infinito y o la geometría elíptica hiperbólica entonces al cambiar esa axioma pues yo puedo obtener teorías matemáticas distintas lo mismo en la lógica entonces está en el teorema de una contradicción de una contradicción de una acción de una contradicción en la lógica clásica nos dicen que algo es o verdadero o falso pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo y bueno entonces pero el peor son acciones si yo digo ah pues vamos a permitir contradicciones tecnológicas para consistencia que me permiten estudiar contradicciones me permiten estudiar paradojas entonces digamos los axiomas no son verdades y las verdades que se llegan de los axiomas pues tampoco son digamos absolutamente concretamente de su axioma entonces lo que dice este problema del teorema tonto es que como yo puedo definir axiomas para los cuales una proposición tonta sea consistente sea verdadera pues entonces ¿cómo puedo determinar cuáles proposiciones son verdaderas y cuáles axiomas son verdaderas entonces ahí no voy a decir si estamos en duda porque si tomamos una misión pragmática o no ok asumamos que me puedas encontrar los axiomas bajo los cuales dos es mayor que cinco es verdadero pero cuando es útil hacer esa escrita porque en la vida de las matemáticas hay muchas maneras de describir los axiomas de las matemáticas y de hecho en aritmética se pueden recibir todos los axiomas a una sola axioma entonces con esa sola axioma se pueden describir todas las herramientas pero es una axioma muy feo es una cosa muy difícil entonces digamos si uno se basa en esa axioma las pruebas de los teoremas después se vuelven un poco más complicadas que siempre es por muchas axiomas y son las decisiones entonces no podemos decir que algo es una verdad absolutamente independientemente de un contexto el contexto nos da digamos el marco digamos los axiomas pero digamos no vamos a tener un un teorema una composición independiente de un contexto todas están dependientes de un contexto entonces lo mismo sucede con las descripciones del mundo con las verdades todas están dependientes de un contexto y si cambia de contexto no necesariamente el valor de verdad o de utilidad va a ser el mismo entonces una visión más pragmática y también más consideradora en vez de tratar de pelearnos por cuál es la descripción verdadera del mundo cuál es no sé la verdadera ley de fluidos podemos hacer distintas descripciones de fluidos en distintas escalas digamos eso a nivel de la física en niveles de ciencias socialistas mucho más podemos hacer muchas descripciones de los fenómenos con distintos propósitos entonces si tomamos una visión platonista no vamos a estar real porque dicen no pues es que mi visión es la verdadera y tú estás equivocada y muchas veces no nos damos cuenta que simplemente tenemos objetivos distintos estamos buscando las descripciones con metas distintas entonces estamos en contextos distintos y si entendemos que hay esta contextualidad pues vamos a poder coexistir con distintas descripciones de uno este es adecuado para ese contexto este es adecuado para ese contexto entonces si podemos manejar una diversidad de contextos en vez de una visión platonista donde nada más hay uno nosotros vamos a poder tener un mejor entendimiento de de los fenómenos de la naturaleza donde vamos a tener más información y bueno esto me gusta ilustrarlo con 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 esta figura imagínense que tenemos una una pelota con una esfera que es vital la que es tan negro solo que solo la vamos a ver desde una perspectiva entonces de hecho no lo vemos en una esfera sino que vemos un círculo algunos vemos un círculo negro algunos vemos un círculo blanco o un círculo tan negro un círculo blanco un 90% negro y un círculo blanco va a variar detenido de la perspectiva entonces yo les pregunto ¿cuál es el color verdadero de lo que hicieron? perdón te sigo pero va a depender de la perspectiva desde la cual estén observando no se vaya a voltear porque no podemos tomar la votación porque es posible que la manera de lo que estoy viendo desde una perspectiva entonces va a decir ah pues eso es y digamos si yo tengo la visión desde todas las perspectivas posibles pues vengo de decir ah pues es un dado pero yo no tengo esa perspectiva porque es una infinidad de perspectivas no solo eso sino que los fenómenos no solo tienen una infinidad de perspectivas sino una infinidad de dimensiones siempre yo puedo encontrar descripciones nuevas dimensiones nuevas propiedades nuevas que pueden escribir una descripción de un fenómeno de cualquier fenómeno entonces si podemos tener descripciones múltiples de algún fenómeno lo que trata de ilustrar distintas perspectivas de una esfera con distintos contextos con distintas perspectivas entonces pues yo no puedo decir absolutamente el desacuerdo de la esfera y todo lo que no aplica para cualquier fenómeno entonces si tenemos un poco de paciencia y un poco de apertura podemos decir ah pues yo lo estoy viendo desde esta perspectiva tú desde que perspectiva de este fenómeno entonces si lo vemos desde más de una perspectiva no vamos a tener una acción más completa en comparación de esos que estamos viendo desde nuestra perspectiva propia entonces es la significación de muy bien finalmente la otra implicación es el enorme del milismo pues quiere decir que digamos el más el propósito para esta existencia en este punto no significado y bueno esto se desprende de las teorías reduccionistas que tratan de encontrar una gran teoría unificada que explica todo son a nivel de 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 la física entonces lo que muchos físicos dicen que muchas veces uno dice que que es lo que hace un físico haciendo filosofía bueno también pueden preguntar lo mismo de mí que creo que hace como tanto filosofía pero bueno el argumento para el milismo es que si si el universo probablemente fuese describible porque digamos no se ha encontrado esa gran teoría de un chicano que se describa todos los fenómenos del universo en la física pero bueno muchos físicos asumen que si es como tiene que ser de manera un poco dogmática pues entonces como vamos a encontrar en algún momento todas las leyes del universo y vamos a reducir a todos los fenómenos a la física pues entonces la vida el simercado el libre al desligo el arte los sentimientos las emociones pues estos no son reales son parte de nuestra imaginación son fenómenos entonces como ya todo está determinado por las leyes de la física ya todo es previsible nada más nos estamos engañando no tenemos voluntad ya todo está determinado entonces pues ¿para qué nos esforzamos? entonces digamos esta visión de manera digamos un poco de diversidad nos lleva a la niñez sin embargo si aceptamos que hay información nueva de acciones a todos por ellos entonces eso nos dice que el futuro no está determinado ¿por qué? porque el futuro se está creando estas interacciones estas interacciones están creando información que están generando significado entonces esto siempre nos va a dar espacio para sorprendernos para apreciar nuestro lugar en el universo porque el futuro no está predefinido no está predefinido hacia donde vamos podemos tener una idea pero aunque tengamos o sea como el demonio de la casa tengamos información absoluta del universo por la complejidad vamos a poder saber hacer las y eso yo creo que nos da un fundamento muy importante para liberar la del río lo cual también implica que no responsabilidad sobre nuestro propio futuro porque finalmente los que determinamos nuestro propio futuro son nosotros no solamente la visión y no solamente sino que también le podemos dar muchos significados distintos a la vida humana a nuestro lugar en el universo y el proceso de descubrimiento ya en sí es significativo entonces creo que también una misión donde apreciamos la complejidad la información nueva que se está generando por las interacciones también le voy a dar un mayor significado en nuestra vida porque así que demuestra que el nilismo es infundado bueno antes de irnos al proceso vamos a retomar tratando el resumiento de todo que lo platicamos que producir no es es útil en cierta medida es conveniente y lo que hace es ahí está los fenómenos pero eso no quiere decir que eso sea al lado de su porque digamos ningún fenómeno está aislado entonces esto quiere decir que todo va a tener tarde o temprana interacciones todo está relacionado y si no describimos las interacciones si no describimos las relaciones eso no quiere decir que no está ahí digamos si echamos las interacciones abajo de la funda no quiere decir que ya no existan esto me recuerda un poco a los griegos que quisieron echar abajo de la funda las números irracionales porque digamos ellos manejaban muy bien raíces cuadradas con la teoría media y pitagoras y demás pero si uno con la teoría media y pitagoras tuvo un triángulo rectángulo donde los lados son uno uno si le encontramos eso va a ser raíz de dos y con raíz de dos no es racional nos daba una secuencia infinita de números y los griegos sabían eso pero le echaban a la furra porque para ellos los números tenían que ser perfectos o sea no tenían el concepto de número racional ni de número infinitesimal entonces ellos expresaban todos los números en términos de razones en términos de fracciones y raíz de dos no se pueden expresar en términos de fracciones entonces pues así como que bueno pues está esto ahí pero hacemos que no exista fue hasta fines del siglo XIX que ya se pudieron definir menos por lo menos racionales pero digamos ahí en lista lo mismo con las interacciones podemos sí lograrlas pero eso no va a hacer que se vayan entonces es mejor tratar de arrancarlas porque eso nos va a dar mayor conocimiento y si no va a ser o sea no necesariamente nos va a dar un mayor control inmediato sobre nuestro retorno pero si nos va a dar un mejor entendimiento y si tenemos ese mejor entendimiento pues vamos a poder responder mejor a todo lo que sucede alrededor nuestro y bueno también uno puede decir que si entendemos mejor los fenómetros puede haber menos conflictos no solo conflictos humanos sino conflictos a cualquier nivel entonces creo que es algo positivo que ahorita más entendimiento y esto es una de las detajas principales de educar un paradigma hacia la complicidad que podemos ampliar nuestro entendimiento en comparación con una versión reduccionista que por cuestiones metodológicas pues en fin ahí se adicionó y también por conveniencia porque antes de tener computadoras no es que la gente no se diera contar que las interacciones eran importantes es que simplemente no podían manejar tanta información ahora que tenemos computadoras podemos probar modelos que pues en papel no son infratables entonces el poder de computadoras nos permite estudiar la riqueza de las interacciones y cómo distintas interacciones van a afectar todos los sistemas entonces no es porque nuestros interesados hayan sido tontos y explorados simplemente no tenían las herramientas que tuvimos pero ya que las tenemos pues hay que aprovechar y bueno también otra cosa que podemos decir que es la filosofía en tal filosofía en particular es que muchas veces en el occidente nos tratamos de fijar en el objeto el sujeto entonces están ahí dos fenómenos yo soy un observador y hacemos esa separación y lo que se plantea en la filosofía budista es tratar de borrar esta diferencia entre objeto sujeto y la acción de observar ¿por qué? porque finalmente son parte de la misma cosa yo no puedo describir un objeto sino un observador pero yo tampoco o sea el valor del observador también lo da el acto de observar el acto de observar nosotros ya seguimos con un objeto observado y la acción pues es la que viene con esta cosa entonces son cosas que yo no puedo separar y es cuando aceptamos esta unidad de objeto sujeto y acción que cuando se ve un entendimiento más completo de nuestra realidad bueno no sé si hayan preguntas antes de irnos al descanso básicamente hay una inquietud que pues que me nace en el hecho de que entiendo que el punto de los sistemas complejos es determinar esta nueva información que surge de las interacciones ¿no? entonces y bueno y todo se maneja en términos de la información entonces la pregunta mía básica es ¿en sistemas complejos qué tenemos por información? o sea ¿se escucha? ¿se escucha? pues pues bueno hay muchas definiciones de información hay muchas definiciones de complejidad una definición muy popular es de Bateson de Bateson que dice información es una diferencia que es una diferencia esa podría ser no desde el punto de vista por ejemplo del hecho de que me permite la organización tal como la nueva entropía por ejemplo la directa entropía bueno es que una cosa es una definición de información pero es una medida de información entonces información es simplemente un patrón un patrón ¿qué patrones tienen más información que el otro? porque todo puede ser descrito por información información es una descripción ¿no? cualquier descripción es información y bueno también podríamos tener sutilezas de si es información con significado o sin significado entre la información básicamente no se pone en significado bueno no es que nos manejemos la interpretación de la información pero pero yo soy en significado pues precisamente el proceso de extraer el significado de la información en nuestro blog en el estudio y otra pregunta entendemos la parte de la adaptación como una de las propiedades de los sistemas complejos entonces ¿qué pasa por ejemplo qué es lo que está ocurriendo cuando sacamos un pez del agua cuando nuestro organismo es invadido por virus extremos que causan la muerte el derrumbe las torres gemelas la pregunta es ¿cómo la estructura y cuánto tiempo requiere para un proceso adaptativo? Sí pues bueno no es tanto que todos los sistemas complejos sean adaptables sino que la adaptación es una estrategia para enfrentar la complejidad entonces mientras más adaptable es un sistema para poder responder a un entorno más complejo yo creo que en la tarde que hablamos un poco de ciberneticano hay que pueden mostrar la ley de la variedad de DASH y creo que con eso va a quedar más claro pero para adelantar un poco digamos como dices no se sacas un pez del agua o echas un hombre en medio del mar a ver adáptate abre la puerta de la estación espacial y los estornadores que se adaptan entonces lo que nos permite la adaptación especialmente a los sistemas vivos es sobrevivir y mantener nuestra organización en un espacio rodeado porque no podemos aguantar cierto rango de temperatura entonces si en día hace mucho frío nuestro cuerpo se adapta empieza a a teblar nuestros vellos se agilizan y se empieza a hacer calor entonces empezamos a doblar los perros empiezan a jalear digamos toma medidas para tratar de mantener la temperatura del cuerpo en un cierto rango pero si la temperatura se sale de ese rango ya no nos podemos adaptar entonces la capacidad de responder a la variación del medio ambiente es una capacidad adaptativa digamos es permite a los sistemas o incluso a las que sobrevivir y digamos que eso también es algo muy contextual porque si sacas un sistema si está muy adaptado a su entorno lo llevas a otro pues es muy difícil que sobreviva o también si en aspectos ecológicos ya hay están acopulados a cierta organización después hay una perturbación del ecosistema pues entonces a veces no se pueden adaptar tienes cambios muy drásticos en los ecosistemas que no son restricciones masivas Doctor y una última pregunta este entendemos que cuando observamos un objeto lo podemos obviamente describir desde nuestra óptica o desde nuestra percibida es posible entonces que la sumatoria de las distintas descripciones posibles de un fenómeno me llena una realidad última del mismo o sea si yo logro ser un arribo bueno el problema es que esa sumatoria es infinita y también probablemente tendría que ser una sumatoria pesada desde unas perspectivas y unas valiosas pero finalmente como estamos en un contexto finito muchas veces las descripciones no van a ser útiles entonces digamos algo que se maneja en ciencia para discernir entre todas las descripciones posibles de un fenómeno es bueno en términos de modelos pero vamos a manejarlo como descripciones de fenómenos se busca que sean bueno que me predigan lo más posible con la menor información posible entonces que sean lo más pequeños que me predigan lo máximo posible pero esta es una razón de dos o sea la información que tiene mi modelo y la información que me puede predecir pero entonces yo puedo tener un modelo muy pequeño que me prediga muy poco o yo puedo tener un modelo muy complejo que me detenga un poco más y entre esos dos cuáles cojo entonces ahí también va a detectar mucho yo creo que no vamos a llegar a un punto donde vamos a decir ah pues esa es una descripción última pero si si tomamos múltiples perspectivas y estamos conscientes de que en contexto son útiles vamos a tener una descripción la vemos la menos incompleta que si solo nos fijamos en uno Carlos has hablado de escala ¿cierto? y cuál sería la escala propial para describir digamos el comportamiento de un sistema si pues bueno hay propuestas que tienen que ver precisamente con con qué tanto te predice el fenómeno ¿no? o sea porque por ejemplo si estamos necesitados por ejemplo en la locomoción de Mazaramanga no puedo decir pues cuál es la mejor escala bueno no es la escala atómica entonces qué tanto me predice la información en esa escala del fenómeno que yo estoy tratando de observar vamos a ver que va a ser mucha información que casi no me va a decir nada y si yo me voy a una escala no sé de compuesta escala de ecosistema el vehículo puede tener mucha información pero esa información no me va a decir cuándo voy a encontrar la sala entonces si yo me voy a una escala de media digamos adecuada digamos donde voy a decir que no sé con el mecanismo de circulación o un modelo de 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 dinámica de el movimiento de Mazaramanga entonces entonces con la menor información voy a poder describir mucho mejor ese fenómeno entonces ahí de nuevo es un punto de vista donde la información nos puede la información nos puede ayudar a decidir cuál es la escala más adecuada para decir un sistema que es de nuevo así como los modelos que nos dan mayor información con menos información es la escala que me da mayor información con menos información para hacer adecuada para escribir un fenómeno y bueno algo que vamos a encontrar una y otra vez es que hay fenómenos que están integrados a escalas múltiples entonces tengo que hacer descripciones a escalas múltiples y después ver cómo están relacionadas porque va a haber ciertos factores de esos fenómenos que tienen una dinámica una escala mayor que otros y estas escalas van a estar relacionadas y eso es algo que complique las cosas ¿unas preguntas? bien entonces esta es la primera parte de nuestra sesión de la mañana habrá un par de anuncios y luego los invitamos a que lo ven y lo requieren el primero es que el curso tenemos una lista de asistencia de las personas que alcancen un cumplimiento del 90% serán certificados ustedes a que este curso también tienen una invitación especial de la rectoría a uno de ustedes y el como que consolidar nuestra mesa de trabajo en sistemas complejos para afrontar los retos que se han definido dentro de una mesa de trabajo de complejidad que algunos de ustedes ya pertenecen y que abordará cuatro retos regionales en que ver con complejidad de salud o complejidad de ciudades autorrealizantes complejidad de sistemas de información para la toma de sesiones y complejidad y computación de alto rendimiento por ello tenemos aquí invitados también de plataforma entonces es una invitación a ustedes para que aprovechen mucho el curso para que tengamos mucha constancia porque es nuestro inicio y a largo plazo pues será algo tremendamente importante Carlos no está solamente aquí porque esta vez ya tenemos trabajo vamos consolidando trabajo y en estos recesos las personas que no se atreven a preguntar en un principio pues pueden acercarse tranquilamente a él y conversar con un típico y de manera un tanto más informal les recordamos que hoy vamos a estar acá mañana vamos a estar y pasado mañana vamos a estar en el salón azul entonces y las personas que me disculpan las personas que me han llenado por la toda existencia les agradecemos por favor tranquilita bienvenida que acaba de llegar el profesor Villamizar también y a todos los demás que nos den referencia en un hombre directamente bienvenidos y pueden tomar su cafecito en 10 minutos continuamos gracias 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 Gracias. 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 Vamos a continuar hoy un poco, hablando más sobre qué es la complejidad, conceptos relacionados a adaptación y autoorganización. Y, bueno, para los que estuvieron en la bioconferencia hace un par de semanas, tal vez esta ocasión es familiar, porque hay mucho material al video, pero creo que mucha gente no estuvo, entonces creo que vale la pena compartir toda esta información que es, digamos, crucial para perder este curso. Entonces, pues bueno, otra vez retomando la complejidad como un paradigma opuesto al revolucionismo, esto lo quisiera repetir para que quede muy claro que la complejidad es un paradigma y, digamos, puede haberse corajado este revolucionismo. Y, digamos, el revolucionismo, repito, como funciona es que trata de aislar y simplificar para poder predecir y la complejidad no necesariamente va a tratar de aislar. Entonces, esto lo va a hacer para comprender la relevancia de las interacciones. Entonces, como vemos en el video de parvadas de estos rinos, son unas aves que forman grupos de hasta millones de aves. Entonces, cuando los perones empezaron a estudiar estos fenómenos, pues no sabían muy bien cómo era que se podían formar estos grandes grupos organizados de aves. Y, básicamente, pensaban que había un líder, ¿no? En los insectos sociales se asume que hay líderes que les dicen a todos los demás en lo que tienen que hacer. Y, bueno, mientras se empezó a estudiar más esos fenómenos colectivos de animales, pues empezaban a desarrollar también modelos computacionales donde se muestra muy claramente que no se necesita un líder para generar esta complejidad de los grupos de delitos, de animales. Entonces, un modelito de fines de los ochentas se llama Voice, que es el que Ray Ramos desarrolló. No sé si alguien recuerda la primera película de Batman, que había parvadas de murciélagos que se animaron con este algoritmo. Y son grandes lucesitas, cada algoritmo es un agente que representa a un pájaro y tiene cierto raro de percepción, digamos, perciben cierta distancia a lo del dolor suyo. Y, dependiendo de los otros agentes que caigan dentro de ese raro de percepción, toman decisiones, tratan de mantener la orientación por medio de todos sus vecinos, tratan de mantener cierta alineación con todos sus vecinos y también tratan de mantener una situación en el mismo con sus vecinos más cercanos. Entonces, nada más con esas reglas se empiezan a formar estos grupos de agentes. Y entonces, pues aquí yo puedo mover distintos parámetros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si perciben más agentes? Pues entonces empiezan a formar grupos más grandes, porque empiezan a tratar de coordinarse con un mayor número de aves. Si lo reduzo, pues se van a empezar a separar. Si lo aumentas despacio en línea, pues no se van a separar todo de manos. Entonces, que tanto se alinean. Entonces, sí, pueden quedar más alineados. Es la coherencia. Es la separación. Entonces, moviendo estos distintos parámetros, pues uno obtiene distintos comportamientos. Y entonces, para ciertos valores de parámetros, la dinámica parece más como colinas de insectos, para otros funciona más como cartón de peces, para otros más como paradas de aves. Y entonces, con estas reglas tan sencillas, se pueden reproducir los comportamientos tan complejos que observamos con las paradas de aves. Hay modelos que son más complejos que incluyen otras consideraciones, como obstáculos, o depredadores. Entonces, también las aves tratan de oír de los depredadores que también se generan mercados muy interesantes. Entonces, ahorita les quiero mostrar algunos de esos modelitos para ilustrar cómo la complejidad no es necesariamente un producto de un modelo muy complejo, sino un producto de interacciones relevantes. Entonces, si regresamos a los límites del produccionismo, es útil para problemas que no cambian, y para problemas que yo puedo definir muy bien. Si se puede, no habíamos dicho, bueno, no es que el produccionismo no sirva, sino que tiene límites. Entonces, hay que ver cuándo es útil el produccionismo y cuándo no es útil para buscar alternativas. Entonces, si un problema no está cambiando, o cambia más dentro de lo que yo pueda adaptar, o cambiarlo, entonces el produccionismo es útil, porque yo puedo estar encontrando una solución, y esa solución va a ser válida. Y bueno, esto se conoce como problemas de espacio situacional, que es decir, que el problema no cambia. Si nos imaginamos como, digamos, una cordillera, donde el punto más alto de la cordillera es una solución, pues entonces yo puedo empezar a escalar montañas y llegar a ese punto máximo, y no va a cambiar. Entonces, los métodos tradicionales son muy útiles para este tipo de problemas. Sin embargo, tenemos otros problemas que están cambiando en la piel. Entonces, imagínense una cordillera cuyo punto más alto está cambiando más adelante. ¿Cómo voy a llegar si el punto más alto se está moviendo más adelante? Entonces, estos se conocen como espacios restacionarios, porque precisamente son dinámicos, están cambiando. Muchas veces la misma dinámica de la solución que yo estoy tratando de poner en un sistema, me cambia el problema. Eso sucede mucho en ecología, donde yo tengo una situación, bueno, creo que hay muchos ejemplos en Australia, con sus plagas, que por ejemplo se les escaparon conejos, y yo creo que nada más si le ponemos, pues después ya tenían una clave enorme, o creo que tenían una clave de sapos o de ranas, ¿de qué? ¿Gatos? ¿Gatos? Bueno, parece que han tenido muchos, entonces, yo recuerdo una de sapos o ranas, y después introdujeron más guas, y después tenían, hasta para meter para arriba. Entonces, no sé aquí, les puedo mostrar un modelito muy sencillo de un ecosistema muy, muy sencillo. No tenemos pasto, no tenemos correos que con el pasto, y luego los que con el correos. Entonces, la dinámica es la siguiente, el pasto está regenerándose con cierta frecuencia, una vez que un borrego se lo come, digamos, se queda sin pasto, y después los borregos y los lobos gastan energía constantemente, y recuperan energía cuando comen los borregos pastos, los lobos borregos. Entonces, aquí uno puede estudiar qué tipo de dinámicas se dan a partir de eso. Voy a reducir un poco la velocidad. Entonces, los borregos se empiezan a comer, el pasto empieza a reducirse, los borregos se empiezan a aumentar, pero después cuando hay muchos borregos pues no hay suficiente comida, entonces empiezan a morir los borregos, también porque los lobos se los empiezan a comer, pero después cuando hay muchos lobos, pues ya no hay borregos, entonces empiezan a morir los lobos, como hay pocos lobos, empiezan a reproducirse los borregos, y cuando los borregos empiezan de nuevo a proliferar, pues empiezan a cobrar el pasto, y como hay muchos borregos, pues empiezan a reproducirse los lobos. Y entonces, digamos, todo ese tipo de interacciones, aunque pueden tener ciertas regularidades, es muy difícil de decir, por ejemplo, cuándo aumentan el máximo de borregos. Y para ciertos, para otros, se pueden estabilizar, para otros, entran en ciertos ciclos, para otros, son muy inestables. Entonces, por ejemplo, aquí podemos jugar, bueno, vamos a verlo más rápido. Ahí más o menos se estabiliza en cierta frecuencia. Pero después, no sé, vemos la energía que los borregos ganan de la comida. Entonces, esto va a promover que haya más borregos. Entonces, si hay más borregos, pues va a haber más lobos. Y mientras más lobos haya, se comen más borregos. Entonces, aquí, brincó mucho el valor de los lobos. Se comieron a casi todos los borregos, casi se exigieron los lobos. Después hubo muchos borregos, muchos lobos. Cuando había tantos lobos, pues se comieron a casi todos los borregos y se murieron en el aire. Y así, luego, después de los borregos, hubo muchos, con poca comida, se empezaron a morir, pero ya no había lobos, pues ya mantiene una población más gruesa. Entonces, pues estas oscilaciones pueden llevar a la extinción de una especie, en este caso, de los lobos. Vamos a correrlo otra vez. Muchos borregos, pocos borregos, muchos lobos. Los lobos se extinguen. Y otra vez. No, no. Acá regresan los lobos. Los borregos se extinguen. Se revivieron. Perdieron los lobos. Hay otras situaciones donde los lobos acaban de ir. Vamos a incrementar el beneficio de los lobos. Los lobos se acaban de curar borregos. Y, obviamente, si no hay borregos, los lobos no van a subir. Y pasan de todos y pasan de todo. Entonces, digamos, estos son simplemente ejemplos de dinámicas muy complejas. También hay ecuaciones que nos describen ese tipo de fenómenos. Pero después, si yo quiero variar los parámetros se vuelven muy complejos. Si yo quiero introducir especies nuevas, remodelado, pues tengo que cambiar todas las ecuaciones. Y en este tipo de remodelado de mucha gente es muy fácil introducir especies nuevas y ver cómo interactúan. Entonces, pues bueno, hay muchos dominios donde tenemos problemas no estacionarios. Por ejemplo, en ciudades es un ejemplo moderado en economía, los mercados bursátiles son sumamente cambiantes. y bueno, vamos a ver ahora un poquito de la historia de cómo nos dimos cuenta de que nuestro mundo no es predecible. Bueno, ya desde el fin del siglo XIX con la mecánica cuántica en el siglo XX el principio de la iniciativa de Heisenberg decía, bueno, hay cierta incertidumbre sobre un nivel muy elemental de la materia de la energía. Entonces, esa es mi verdad incertidumbre y pues eso causa molestia en muchos físicos como Einstein que hicieron que Dios no juega los datos o como hay incertidumbre. Y finalmente, aunque este debate todavía sigue hasta nuestros días, como parece ser que esa parte del determinismo no afecta a las escalas macroscópicas, pues como que es una anomalía por ahí de esas escalas que a nosotros no nos imponen más a que digamos, en la escala macroscópica sí es predecible. Pero también al final del siglo XIX ya se empezó a dudar un poco sobre qué tan predecible era el mundo. Y bueno, todo comenzó con una vocatoria en un proyecto lanzado por el rey de Noruega para que resolviera el problema de los tres cuerpos celestes. Este evento relaciona el problema de los dos cuerpos celestes. La ley de la gravitación universal es básicamente cómo gira un planeta alrededor de una estrella o cómo entrarán todas las estrellas. En los dos cuerpos celestes ¿cuál es su dinámica? Y entonces esta ley de atracciones inversas en el cuadro de las distancias de la vida y de la realidad. Entonces bueno, pues ya eso lo resolvió Métor ya hace el siglo XVII ya a fines del siglo XIX más de 200 años después ya era ahora que alguien sobre el programa de los tres cuerpos. ¿Qué tan complejo hubo ese que yo la agregó más un cuerpo más? Y Juan Caré bueno, le otorgaron este premio a Juan Caré no porque resolviera el problema sino porque el que más se acercó o básicamente lo que hizo fue demostrar que no tenía solución ¿por qué no? No es que no tuviera solución sino que un sistema con tres cuerpos celestes muchas décadas más tarde se entendió que es caótico en la tarde vamos a ver más en Italia que creemos con caos entonces la gran desgrada no quiere decir que un sistema sea caótico es que puede ser un sistema determinista digamos no hay ninguna incertidumbre no hay aleatoriedad yo conozco las leyes del sistema no hay ignorancia pero la dinámica misma me va a dar un fenómeno que es como sensibilidad a condiciones sociales entonces esto limita la predicción entonces por ejemplo con el meteorológico no es que no se conozca la dinámica atmosférica las leyes de la dinámica atmosférica se conocen muy bien el problema es que eso es un sistema caótico esto quiere decir que si hay yo tengo mediciones atmosféricas de presión de temperatura de humedad pero finalmente pues hay ciertas variaciones y yo no tengo información completa sobre toda temperatura en una región entonces estas variaciones de que esta información es completa va a llevar a que el estado que yo estoy modelando el formación que esto recibe sea distinta al estado real digamos al estado atmosférico entonces esa pequeña diferencia va a ir creciendo con el tiempo me va a llevar estados muy bien y también depende de qué tan qué tanto quiera yo decir si yo digo bueno mañana va a haber venido a estar el tiempo que hoy pues ya me dan una contabilidad de 50% no tuve que medir nada pero mientras más precisión quiera tener necesito procesar más y más información y mientras más en el futuro quiera ir yo se vuelve más difícil puestas en sentido de las condiciones iniciales en el sentido de que las diferencias en las condiciones actuales se van creciendo 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 entonces aunque yo desarrolle sensores más sensibles y desarrolle redes más completas de sensores pues eso me va a dar un poquito más allá de confiabilidad un poquito más allá de producción de tiempo pero es un proceso caótico que por la misma falta de previsión no importa qué tanta previsión yo tenga no voy a poder previsir hasta el infinito entonces uno puede decir bueno esto implica un cambio de paradigma científico en el sentido de que tenemos que aceptar que el mundo no es previsible entonces pues se desarrolló esto entre los 50 60 70 y pues mucha gente se había en desacuerdo con que esto es un cambio de paradigma científico porque el problema de la predicción de cabos es en la práctica la teoría si yo tomé esa información infinita yo sí podía predecir entonces no es aquí aquí se puede hacer la pregunta que bueno no es que el mundo no sea previsible sino que como no tenemos información infinita no lo podemos predecir nosotros pero eso es digamos una falla nuestra no es que el mundo sea previsible los coidos se han desarrollado políticas técnicas de control de cabos donde yo tengo un sistema caótico y yo puedo ir perturbando este sistema de manera tal que lo lleve a una a dinámica previsible entonces aquí con este tipo de aplicaciones también pues sirve el argumento en contra de decir que el mundo no es previsible es bueno ok es caótico pero podemos tomar medidas para hacerlo previsible sin embargo como habíamos visto con la complejidad que viene el latín preso quiere decir entre el tejido esto no quiere decir que hay interacciones relevantes hay interdependencia entonces pues bueno ejemplos de sistemas complejos pues ya mencionamos una célula un cerebro que está conformado de neuronas que están interactuando y sin embargo producen mentes emociones sueños ideas que digamos uno puede decir bueno ¿dónde están esas ideas? si no se fijan las células no están ahí entonces aquí viene esta idea de emergencia que digamos las ideas no están en los componentes del sistema están en su organización están en las interacciones entre todas de neuronas y también se encuentran en una escala distinta o sea si yo me fijo a la escala de las neuronas yo no voy a encontrar ideas las ideas se encuentran a una escala distinta pero definitivamente son dependientes de las interacciones entre los componentes si yo me agarro las neuronas pesadas y nos puedo comunicar pues ahí si uno no ve una dinámica interesante que puedan encontrar como sea un nivel de cerebro lo mismo en ciudades donde distintos actores distintos vehículos y en